Emily, ¿estás lista para jugar? ¿Ya viste cómo es? Concéntrate. ¿Qué se va a ganar si ella lo hace? Oye, si lo logra hacer, se lleva a casa un LED de 19 pulgadas. Tú lo puedes hacer, Emily. Vamos. Vamos, concéntrate. A ver, a ver. Emoción, emoción. ¿Viste? Entre más alto suba, mejor. ¿Ok? Nunca pierdas de vista la pelota. Dale, pues tienes que intercambiar esto de un gol a lo otro. Ajá. A mi señal. ¡Y tiempo! Ay, Emily. ¿Qué fue eso, Emily? Pa' la próxima. Venga pa' acá. Siguiente participante ya está con nosotros aquí. ¡Manuel! ¿Cómo estás, Manuel? Héctor. ¿Tú te llamas Héctor? Bienvenido, Héctor. ¿De dónde vienes? De las cumbres. ¿Tú estás haciendo manda? Habla un poquito de esa costumbre. Tiene que pasar manda. ¿Y quién te inspiró? ¿Quién te dijo que hiciera? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Y ustedes lo hacen en la familia? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cómo funciona el tema de la manda? Nada, yo camino de Sabanita. ¿Tú caminas de Sabanita hasta Portobelo? Sí. Oh, qué bien. ¿Y es la primera vez que lo haces o ya lo has hecho antes? Ya, ya, el lunes cumplo la tercera vez. ¡Wow! ¡Un aplauso para el pelado! ¡Qué bonito! Y es un pelado joven. Muy bien. ¿Preparado entonces para hacerlo? Listo, pégale por aquí, porque si le pegas allá, mira lo que le pasa a la muchacha. Dale. ¡Tiempo! Eso. ¡Súper bien, pelado! A ver, a ver, a ver. Fren, repetición, repetición. Vamos a ver la repetición. Fren, repetición, repetición. Repetición, por favor. Ahí está. ¡Ay, qué silencio hay aquí! No puedo creerlo. Quedó fuera del círculo. Quieren que quedar en el círculo, compa. Para la próxima, Héctor, pues. Y se me cayó el micrófono a mí acá. Siguiente participante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Brandon. Qué bueno, Brandon. Ay, esto es como un misterio. Por favor, manda tu saludo. Quiero mandar un saludo a mi amiga Sara, a mi amiga Milagros y a mi mamá que me está viendo en su trabajo. ¿Cómo se llama tu mamá? Ingrid. Un saludo para Ingrid, que está viendo a su hijo jugar con nosotros acá. Ah, ¿estás triste, Ludwig? No. ¿Estás sorprendido? Estoy súper feliz. ¿Sí? Vamos a jugar, pues. Dale. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner... A ver. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ala! ¡Perdió! ¡Uh! ¿Cómo estás, señor? Abraham, Abraham, Abraham. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Abraham, Abraham. ¿De dónde viene usted, señor Abraham? De dónde es el número 2. ¿Y desde qué hora llegó? Como de las 2. Desde las 2 de la tarde está aquí haciendo fila, en el sol allá afuera, esperando una oportunidad para llevarse a casa un premio, ¿verdad? Sí, un leo. Sí, me lo voy a llevar. Claro que sí. Esa es la actitud positiva. Un panameño que está tratando de salir adelante y nosotros como programa tenemos la responsabilidad de apoyarlo, hombre. Queremos que usted gane. Mande su saludo. No, tranquilo. ¿No quiere mandar saludos? No quiere concentrarse. ¿Concéntrese en el juego? Pues dele. A mi señal y tiempo. Ajá. ¡Ay, tío! ¡Uh! Se le fue la bola. ¡Vuelva pronto! Se fue. Se fue. Venga, siguiente participante. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Elías. Señor Elías, ¿de dónde viene usted? De la 24 de diciembre. ¡Qué bueno! ¿Cómo está la cosa por la 24? Bien, bien. ¿De verdad que sí? ¿Listo para jugar? Voy a mandar un saludo. Ocho si quiere. Bueno, un saludo para la señora Mari, para Mario, para mi familia y en especial para la señora Xiomara que estaba cumpliendo años ayer. ¡Qué bueno! Oye, ¿tú qué te dedicas en la vida? Eh, bueno, yo era boxeador. ¿Ah, sí? Ya no me dedico a eso, pero... ¿Tú eras boxeador? ¡Qué pretty! ¡Qué bien! ¿Y qué tal esa vida? Bien, bien, bueno. ¿No te aporrearon mucho? Un poquito. Y ganaste. Hice 32 peleas amateur. ¡Wow! No es chicha. ¿Hizo cuántas peleas? 32 peleas amateur. ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! Oye, inspira a los pelados que se quieren meter en este negocio. ¿Se puede? ¿Se vale? Deporte. ¿Deporte? Bueno, el negocio del poder. ¡Deporte, Ludwig! Sí, 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 pero también. Es que él todo lo ve como un negocio, tranquilo. No, pero es que la gente gana plata en eso. Bueno, eso sí, depende. Mira a la niña Suárez. Oye, cuéntame. Bueno, simplemente tienen que ir a los gimnasios y bueno, eso es disciplina. ¿Verdad que sí? Sobre todo es disciplina, mantener la dieta y todo eso. Entrenar, entrenar. Bueno, tenemos un desportista en la casa, así que tú tienes que ser súper álgil. ¿Listo? ¿Preparado entonces? ¡Y tiempo! A ver. ¡Ay, se le perdió! Se te fue. ¡No la vio! ¡Para la próxima! Siguiente participante. ¿Cómo estás, Juanita? ¿Cuál es tu nombre? Kaila. ¿De dónde vienes? El amigo Galito. ¿Lista para jugar? No hay más nada que decir. Recuerda que las pelotas tienen que quedar dentro del círculo para que te lleves a la casa el premio, ¿ok? Sí. Perfecto. ¿Preparado? Y a mi señal agarra la pelotita. ¡Tiempo! ¡Ay, no! Este juego no es nada fácil. Tenemos saluditos, Ludwig. Venga para acá. ¿O para quién? Saludos. Oye, ya te cuento. Están haciendo memes muy buenos, ¿ah? ¿Verdad que sí? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Oye, la gente ya está participando. ¿Adivina quién es? Todavía no pueden. Yo les aviso cuando llamen. No, vamos a seguir. Estoy buscando los saluditos. Cuéntame, ¿de dónde vienes tú? San María. San María, ¿listo para jugar? Sí. Dele, pues. Ahí está. Ahí está la pelotita, mi señal. Y ¡tiempo! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¿Cómo estás? Bonita. Vienes con dos cositas hermosas. ¿Cómo se llaman estos pequeñuelos? Venga para acá, compadre. Oye, son igualitos. ¿Son mellos o algo? ¿Y cuándo, qué tiempo tiene? ¿Quién es más grande? Él. ¿Qué tiempo tiene? Dos años. ¿Y esa? Dos años, cuatro meses. Oye, pero tú no descansaste. ¿Cómo fue eso? Ah. Tú ya llegaste al hospital y le dejaste anotar para venir en un par de meses. Y que yo vuelvo. ¿Reservaste la cama? Mándale un saludo a tu abuela. Mándale un saludo a tu abuela. ¿Cómo te llamas tú? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Daniel. Ay, ¿cómo se llama tu abuela? Dile hola, abuela. Hola, abuela. Hola, abuela. Vamos a jugar, pues, venga. Vamos a jugar, que le toca. Concéntrese. Ayúdala ahí con la baby. Y ahora, vamos, para que le pongas un televisor en la casa a los pelados. Dale, bonita. ¡Tiempo! A ver. ¡Vamos a un cabio comercial! Venga, súbete aquí, compita. Ahí, ahí. ¿Cuántos años tú tienes? Tienes dos años. Dos añitos. Vamos a un cambio comercial. Cambio comercial. Comercial. Cambio. Chao. Dí, Tatay. A luego. Ya regresamos. Y recuerde, adivina quién es la gente en casa con el número de teléfono. De nuevo, Tatay. Dos, nueve, cuatro, seis, siete, veinte. Para que pueda llamar, ¿eh? Tatay, Tatay, Tatay. Dos, nueve, cuatro, seis, siete, veinte. Y hasta luego. Dí, hasta luego. Chao, chao. Y díganos quién es. Ya venimos. Díganos quién es. Ya volvemos, hombre. ¿O está más a mí? Díganos quién es.